Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero dejar en realidad un videito muy cortito pero quise hacer una prueba para sacarme la duda a ver la resistencia que tiene una resina la marca que ya conocemos, importada de Estados Unidos y la resina argentina quería probar a ver de cuánto es la dureza de cada una, si le afectan los golpes entonces, vamos al video acá tenemos dos trabajos hechos con dos tipos de resina diferentes, diferente marca en realidad la resina es la misma, resina epóxica vamos a probar la resistencia primero esta la abrimos así lo tenés que no tiene ninguna marca no le pasó absolutamente nada que no le pasó absolutamente nada, ni una marquita, nada de nada no le pasó absolutamente nada, ni una marquita, nada de nada es una mancha del ladrillo, pero no se agolló, nada tiene una excelente resistencia pero superó la prueba superó lo que yo me imaginaba y la verdad que las dos tienen muy buena resistencia les voy a mostrar, estoy acá, en el aeropuerto, en la ciudad de La Plata este es el aeropuerto que lamentablemente no es internacional, ya hace muchos años sería bueno poder viajar desde acá, más cerquita de todo pero bueno, acá estoy un beso a todos, gracias no se olviden de suscribirse darle me gusta si les gustó este video y darle click a la campanita para que les sigan llegando todas las novedades muchísimas gracias, saludos a todos gracias